La felicidad Aunque todo vaya mal Las cosas cambian al final La mañana del despertar Simplemente que recognir Que felicito é ser feliz Son 80 días powiedział 80 nada más Para dar la vuelta en un dolor Resuelta de cocón Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur, son ochenta días, son ochenta nada más, en barco, en elefante, en tren, ven, ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Ven, con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Quise que la felicidad es difícil, pero no es cierto, qué divertido es ser feliz, si te sientes entre amigos de verdad. Ya lo ves, qué fácil es, ya pudo eso de ir, aunque es todo para mal, las cosas cambian al final, cada mañana al despertar, simplemente hay que decir, qué divertido es ser feliz. Son ochenta días, son ochenta nada más, para dar la vuelta, un dolor, resuelta de Hong Kong, Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur. Son ochenta días, son ochenta nada más, en barco, en elefante, en tren, ven, 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 con nosotros, ven, lo pasaremos bien. Son ochenta días, 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 son ochenta días. Son ochenta días, 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 son ochenta días. Son ochenta días, 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 son ochenta días. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Los diminutos, nadie sabe dónde están, pequeños seres bondadosos, están viviendo con nosotros, pero seguro que no los verás. ¡Gracias! 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 De todo el universo i del món sencer, el més fort de tots i bon ja també, tu contra el dolent sempre podrà lluitar, per salvar-lo ninguno pot guanyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!